Una frase, una especie de mantra, que nos hemos sacado de la mamba, para los días esos temas se levanta flojo y se tiene que dar el ánimo santo. Esta canción viene muy bien para eso. Muy fácil, dice así. I just wanna be better than I am. Que se siga, solo quiero decir un poco mejor de los medios. Un, dos, tres, y... I just wanna be better than I am. 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 Los nuestros nuestros niños No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no